hola hola mis baranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te venimos a comentar lo que va a suceder en el capítulo 42 de esta exitosa telenovela café con aroma de mujer antes te invitamos para que nos regales tu like y te suscribas a mi canal además quédate hasta el final porque saludaremos a las personas que nos dejan sus opiniones esta exitosa telenovela está imperdible y hoy veremos que sebastián ya se encuentra en diálogo con leonidas y le pregunta que en donde está gaviota leonidas le contesta que la respuesta es tan corta que no deberían de pedir algo porque sinceramente gaviota no quiere estar más con usted iván se encuentra compartiendo con carlos mario y como carlos mario lo esperó con unas chicas fácil iván le dice usted tiene buen gusto carlos mario contesta yo no sé si usted me lo está diciendo por estas dos bellezas o por mi mujer iván queda sorprendido porque siente que carlos mario lo tiene en la mira con la mujer de él que es su amante las cosas entre lo marcus y marcela cada día se complican y la relación va por muy mal camino ellos se encuentran dialogando y lo marcus le dice que la plata que él se gane es para gastársela con su gente y familiares y eso no lo va a cambiar marcela enojada al escuchar estas palabras le contesta si esto no va a cambiar entonces qué hago aquí contigo entonces cada uno que coja su camino lo marcus se sorprende con esas palabras que su novia marcela le dijo julia en una llamada con lucía le manifiesta que confíe en ella y que le garantiza que ella y sebastián van a estar juntos que no lo dude porque las dos unidas van a lograr el objetivo ahora saludamos a los amigos seguidores que nos dejan sus comentarios cada vez que colgamos un vídeo de esta telenovela gracias por su apoyo además a los amigos de los grupos de facebook que también nos apoyan si deseas que te saludemos déjanos tu opinión y en el próximo vídeo con gusto te rendimos el saludo hemos llegado al final de este vídeo te invitamos para que hagas parte de la familia cafecista suscribiéndote a mi canal danji tv